Continuamos en el acompañamiento, al asesoramiento, la orientación que venimos haciendo a los docentes. Eso es una instancia que no ha tenido cese en este tiempo de aislamiento. Hemos utilizado la virtualidad como uno de los medios principales para esta conectividad y también, por supuesto, a través de los medios telefónicos, que es lo que nos permite poder acompañar y estar en esos espacios. En la gran mayoría tiene que ver con acompañar a los docentes justamente para esta preparación que hace a un nuevo reencuentro, más allá de que en las primeras instancias del ciclo lectivo nos hemos encontrado. Hoy venimos y nos encontramos desde otro lugar, con otros cuidados, tratando de cómo preservar el cuidado de la sanidad, pero también sosteniendo el vínculo socio-afectivo, que es lo que la escuela hoy necesita volver a recuperar. Esto de la presencialidad hemos dado cuenta que hay necesidades que esta presencialidad nos puede otorgar como acompañamiento que no nos dio la virtualidad. ¿Cómo se suplió eso? En la gran mayoría las escuelas han buscado las miles de alternativas como para poder generar de que, de alguna u otra manera, esa secuencia llegue al ámbito del hogar, ya sea por los cuadernillos, tanto de Nación como nosotros después tuvimos la productividad, que es parte de esta adaptación del cuadernillo formoseño para poder también subsanar estas situaciones y que los niños, niñas y los adolescentes puedan continuar con su trayectoria escolar. Nosotros otorgamos mucho sentido al Estado porque debemos otorgarle hoy que es el principal protagonista para poder subsanar estas situaciones. Y lo hemos evidenciado a lo largo de este tiempo. Si un Estado no está presente para cuidarnos, para poder generar propuestas y estrategias que vinculen a este espacio de sanidad, difícilmente podamos nosotros continuar con una trayectoria escolar en el caso del sistema educativo.